Bueno, estoy ingresando ya en unos segundos acá a la Cueva de la Lechuza, así que vamos, vamos, sígueme. Siempre cuando caminas a lugares así de vegetación, siempre carga tu repelente, ya. Porque acá hay bastantes borrachos, bastante borrachos hay. Acá chupan bastante sangre. Así que ahí estamos, Parque Nacional Tingo María, la Cueva de la Lechuza. Bien, en este momento me encuentro ya para ingresar a la Cueva de las Lechuzas. Bueno, desde el centro de Tingo María hasta este lugar aproximadamente son de 8 a 10 minutos aproximadamente. Ya, y en el trayecto, en el camino vas a encontrar varios lugares de interés, ya para que los visites. Entre ellos, los baños termales de las albúlferas. Y no solamente eso, también en la parte alta se encontrarás también la catarata, la gaviota. Y aquí puedes navegar también con estas embarcaciones hacia la parte alta. Ya, los servicios te cobran 10 soles por persona. Este es el río Monzón, así que puedes navegar por las caudalazas aguas del río Monzón. Bien, ¿qué hice ahí? Parque Nacional Tingo María, Cueva de las Lechuzas. Estoy bien equipado, mira. Es que adentro de la cueva es oscuro, así que posiblemente lo utilice. Ahí vamos a ver. Bien, ya ingresé. Me ha cobrado 11 soles la entrada para ingresar a las caudalazas de la lechuza y otros lugares también para poder observar. Y permítame hacerte mención que este es un parque protegido. No, no se permite la caza de animales, también extraer plantas de acá de la zona, ¿no? Está completamente prohibido. Por eso, por esa razón es importante informarte. Y quieres observar, bueno, puedes observar. Para eso hemos venido a observar. Vamos a ver algunos detalles de acá. Sí. Cuando uno llega a un lugar así natural, es importante mantenerse siempre, mantener los sentidos activos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, mira, escucha. ¿Ve? El trino de un ave. Por ahí de algunos insectos también. Y esos detalles es importante. Ve, tener así las emociones activas, de tal modo que alegre tu corazón, tus emociones. Y así de esa forma, pues, te disipe un poco de la rutina diaria, ¿no? Podríamos decir que esta es una terapia mental, ya bueno para la salud. Acá vemos, por este lado está floreando. Acá vemos un pico de loro. Y acá vemos algunos insectos, ¿ve? Mira acá. Ah, es un avispón. Ah. Eso sí tenemos que tener mucho cuidado con algunas avispas. Ve, acá ya podemos encontrar algunos árboles. Mire. Como tú ves. Hay muchas hojas caídas, ¿no? Y estos sirven como abono también para las plantas, para los árboles. Acá encontramos, por ejemplo, las raíces de algunos árboles que se hacen manifiesto. Pero eso sí, cuando te introduzcas así lugares así silvestres, ten bastante cuidado, ya que hay insectos que pueden ser dañinos para la salud. Ya, así que ten mucho cuidado. Vemos ahí, por ejemplo, estas hojas están picoteadas, pero por las, por los insectos, ¿no? Hay una variedad de insectos acá que se alimentan acá de las hojas, de los árboles, de los arbustos. Y por eso se puede observar así, mira. Algunas orugas así. Los gusanitos. Ahí, ahí, ahí. Vea, acá hay algunos insectos borrachos, ¿ah? Miren, están chupando, están chupando sangre. Estos insectos borrachos están... Ah. ¿Te das cuenta? Bueno, tienes que traer tu repelente. Bien, ahí hay servicios higiénicos al ingresar. Bien. Ahí encontramos un río. Este se llama el río de la cueva. Y acá el puente, pues, que atraviesa este río. ¡Higuita de coco! Ahí tiene, mire, ve. Algunos regalitos, algunos recuerditos, ¿no? A base de coco es eso, ¿no? Sí, amigo. Sí, de coco tallado. Coco talladito, mire. Hay un mojito, búho, armanío de calachuca. Ahí está, ve. Ahí está, ve. Y acá también las pulseritas, también, ¿no? Ahí está el gallito de la roca. Sí, mire. Está el gallito de la roca, mire. Ahí está el guito de... Ahí está el guito de... Eso, ve. Ahí está los silbadores, escucha. Escucha los silbadores. Así que cuando quieras, este... Quieres así, llamar la atención. Chicas, ven aquí. Ah, aquí, para los traviesos. Guacharo, el ave de las cavernas. Ya, esto se llama la cueva de la lechuza, pero no vamos a encontrar lechuzas, ¿ah? Pero sí vamos a encontrar bastantes guacharos. A ver, vamos a ver. Ah, también vamos a encontrar murciélagos, loros y más. Así que vamos, vamos. Algunos pasos para llegar. Acá hay algunos detalles que te voy a mostrar. Por ejemplo, mira. Esta es la... Esta es una montaña, parte montañosa. Pero mire, con el tiempo, se ha ido, este... erosionando la roca. Y nota. Mira, aquí vas a observar algunas piedras redondas. Mira. Ahora esto ha tomado esta forma de forma natural. Ah. Así es. Cómo es la naturaleza, mire lo que ha creado. De forma natural. Redondito las rocas ahí. Es interesante notar también que las semillas o las ramas muchas veces van cayendo y se van asentando ahí en la parte de los musgos. Y como resultado, como consecuencia de eso, se van desarrollando. Por eso muchos de estos son árboles grandes. Algo dos mide 10 metros, 15 metros. Como vemos allá, ve. Como vemos ahí, mire. Cómo se ha adherido. Ah. Pues es un árbol inmenso. Mira, ahí está adherido, ve. Ah. A la roca, inclusive. Lo acalcomió a la roca. Bien, llegué a la cueva. Muy bien. Esta cueva tiene aproximadamente 25 metros de largo y tiene 20 metros de alto. Eso es lo que me han informado, pero yo lo veo todo lo contrario. El ingreso debe tener 20 metros y de alto debe tener 25 metros. Y en partes, inclusive hasta más. Muy profundo. Muy profundo es esta cueva. Mira cómo el agua ha ido erosionando, mire, ve. Gradualmente. Y ha formado todo esto. De forma natural. Boteo a boteo. Inclusive, si utilizamos la imaginación, vamos a ver ciertas imágenes. Este no es el Grupo Armonía 10. Grupo Armonía 10, creo, ¿no? Ajá. Oye. Están aumentando, están aumentando. Está ahí, está ahí, está ahí, ve. Así, cómo se ajusta la gente para pasarla bien, pues, ¿eh? Tomarse sus fotitos, grabar. Tener un bonito recuerdo de acá, de la zona, ¿ve? La cueva de las lechuzas, ¿ah? Todavía hay mucho. Recién estoy ingresando. Mira. Está el ingreso, la puerta. Y todavía voy a dirigir hasta allá, a la parte alta. Me dicen que es bien profundo, pero hay un límite para visitar los turistas. ¿Ya? Hasta donde se pueda voy a ingresar. Como ya te dije, la lluvia genera ciertas imágenes aquí a la roca. Y mira, ve. Ahí está, ve. El guardián de la cueva. ¿Ah? Si tienes buena imaginación, lo vas a ver ahí. Si se aprecia, bien. Ah, sigue bajando. En el transcurso del tiempo esto sigue bajando, bajando, bajando. Y se forma algo así, como eso. Bien, vamos, vamos, vamos. Seguimos. Aquí en la cueva de las lechuzas. Vamos, vamos. Esto es grande. En las partes altas, como puede ver, se puede ingresar hasta la parte alta. ¿No? Y por otro lado también puedes venir con los niños, jóvenes y adultos. El ingreso es general. Ya para los adultos está a 11 soles. Y mira, y mira la parte alta. Es bien alto, por lo menos de tener unos 50 metros de alto. ¿No? Entonces en el ingreso sí son 25 metros, 20 metros aproximadamente, pero así, en la parte interior sí es más alto. No, 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 no. Si utiliza la imaginación, esto por ejemplo, parece la cabeza de un cocodrilo. Y ahí sus ojos introducidos y a cabezósico. ¿Ah? Bien, se pueden observar algunos murciélagos. Esos guacharos son terribles. Una linterna aquí hemos traído. Porque con eso se puede ver todo, ¿no? Sí, algo. Allá están los murciélagos, mire. Los guacharos también están allá. Sí, los murciélagos. Ajá. Y se ve ahí la roca maciza, mire. La roca, la roca, ¿no? Ajá. Y todavía con el goteo todavía se va... Se va desgastando. Y aquí en el piso también hay bastantes insectos. Ah, sí. Es por el mismo hecho del excremento de... Hasta cucarachas hay. Hay cucarachas. Ah, mira, ahí hay... Hay varios insectos, mire. Cantidad de insectos ahí, ¿eh? Arañas, cucarachas. Algunas son coloradas, otras son negras. ¿Y qué tal la experiencia? Sí, está bacán, doncito. ¿Sí, no? Vale la pena, ¿no? Sí. Está hermoso, ¿no? Claro. En algunos momentos, el sonido del murciélago, de los guácharos, es ensordecedor. Aún más cuando se juntan, están en grupo. Fuerte. Generan su... Su cántico. Gracias, gracias. Vamos saliendo, otros van ingresando. Siguen llegando, siguen llegando los turistas. Y qué tal, ¿cómo la han pasado? ¿Valió la pena el esfuerzo? ¿De dónde viene? De Lima. Lima, ya vengo de ahí también. ¿De Lima también viéndose? Sí, sí, sí. ¿De qué distrito? Vengo de Comas. Ahora apunta para el turismo. Ya está llegando la gente. Muy bien, muy bien. Esta vez. Como vemos, mira. Ahorita están subiendo un grupo como de 20. Otro grupo también subió como 10. Y así están subiendo varios, ¿ah? Estamos fin de semana. Por eso que hay afluencia de gente. Muy bien. Ahora sí. A seguir, a seguir. Bien, me he comprado algunos platanitos. Rellenito con queso y maní. ¿Está que quema esta? ¿Está que quema? Calentito, mire, ve, la brasa está, pero... Su punto. ¿Está que quema? ¿Está bien, ah? ¿Está lentito? Dos oles. Ahí está, ¿ves? Has cortado el platanito. Ahora me está echando su queso. Claro. Ah. Esos ingredientes, mire. Así es. Maní también, ¿no? Sí, sí. Y ahora le va a echar un queso. ¿Va a pedir el cliente? Al pedido. Échale todo. O sea, malo. ¿Qué dice ahí? Tingo María. Bueno, le he pasado bonito acá en Tingo María. He recorrido varios lugares de interés. Que ya te lo estén mostrando en mi canal. Ah. Es un trabajo, obviamente. Una cosa es grabar y otra cosa es editar. Es un trabajazo. Ah. Y quiero decirte algo más. He visitado varios lugares de interés. He hecho un recorrido. Estuve en la zona del departamento de Ucayali. Estuve visitando la provincia de Coronel Portillo. También estuve visitando la zona de la provincia de El Padre Abad. Ya. Aguaitía. Uy. El velo de la novia. Ah. Que todavía está para editarlo. Y ahora, pues, me encuentro aquí en este lugar. Tingo María. Ah. Acá la he pasado bonito. Hoy día sigo... Me voy a quedar todavía acá en Tingo María. De madrugada voy a viajar a la zona de Huánuco. Y estaré también haciendo un reportaje por ahí. Ha sido un gusto estar contigo. Y compartir... La información de acá. De la zona de... Tingo María. Anteriormente he visitado este lugar. Pero, bueno. Mi segundo viaje ya documentado. Gracias por tu compañía. Tingo María.